Tantos días, sola en mi cama, tantos años sin poder estar, sin saber cómo en el mundo lo que me he perdido. Desde aquí, bajo las estrellas, desde aquí, ahora vuelve, de pronto hoy siento que estoy allí donde soñé. Y por fin ya veo la luz, toda la tierra estaba ya. Y por fin ya veo la luz, toda la tierra estaba ya. Están creciendo la luz, toda la tierra estaba ya. Están creciendo la luz, toda la tierra estaba ya. Tantos días persigue en tu sueño, tantos años en la oscuridad, sin poder ver cómo las cosas son la realidad. Ella es la más estrella, ella es pura realidad. Y por fin ya veo la luz, ya la niebla se ha marchado. Y por fin ya veo la luz, por el cielo es más amor. No es tan bello y tan real, ahora me lo ha cambiado. Están creciendo la luz, esta vez, como estás creciendo, veo en ti la luz. Te veo en ti la luz. Eso es lo que está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias!